Primero lo sospeché cuando vi la cara que ponía en la entrevista con los tres de La Nación Más, el presidente Javier Milei, cuando la llamaba Lali Depósito. Ponía esa cara que pone cuando siente que se le ocurrió una genialidad y espera aprobación, ¿viste? Es una cara muy loca, como mirando hacia arriba, como la cara de un niño cuando busca la aprobación de sus padres o de algún adulto. O la de un humorista malo cuando está esperando que se rían de su chiste, ¿no? Pero bueno, es el presidente de La Nación. Después me pareció confirmarlo cuando escuché que ayer a la mañana, de vuelta a la mañana por la radio, cuando habló con Cristina Pérez, volvía sobre el tema Lali Espósito, cuando ya estaba claro que todo el mundo estaba del lado de Lali y nadie de su lado, cuando estaba claro que artistas de las más diversas disciplinas estaban diciendo basta de violentar a una piba de 32 años que encima no hizo nada más que expresar su opinión política y que además llena estadios en todo el planeta con la música que hace. Bueno, ahí se me agrandó la sospecha cuando vi que insistía con el tema en lo de Cristina Pérez. Además, ahí expresó especialmente su violencia el presidente porque empezó con ella empezó, si te gusta el durazno bancate la pelusa, si querés agredir tenés que estar limpio. Claro, todas advertencias que no iban en realidad dirigidas a Lali Espósito, sino a todo aquel que se atreva a levantar la voz contra toda la porquería que estamos viviendo, contra la desgracia que representa ir al supermercado y no poder comprarse nada. Bueno, ese intento de amedrentamiento me quedó claro que era una bomba de humo cuando esta mañana Javier Mirey sacó toda otra parrafada contra Lali Espósito, de vuelta agrediendo, de vuelta siendo asimétrico desde donde lanza esa agresión, porque lo hace ni más ni menos que desde la cima del poder institucional de la Argentina. lo hace con falsedades, lo hace con medias verdades, con truchadas, lo hacen además poniéndola a Lali como blanco de un montón de gente que los sigue, en algunos casos deben ser pagos, en otros por fanatismo ideológico, pero se los lanzan a todos esos a ejercer violencia sobre ella misma. Bueno, esa advertencia me quedó claro que era una bomba de humo cuando por tercera vez en 24 horas Mirey sacó el tema en medio de la crisis económica que estamos atravesando. La verdad, por supuesto, esto no implica que no haya que condenar este atropello tremendo contra la libertad de expresión, no es que haya que dejar de alertar que quienes antes denunciaban toda agresión desde el poder ahora se callan porque ven con simpatía a Mirey y entonces ellos mismos se quitan la legitimidad que tenían para denunciar esos atropellos, ellos mismos renuncian a la autoridad moral a la que intentan apelar cuando sin ninguna coherencia acusan a alguien, algún peronista o algún izquierdista de llevar adelante actos intimidatorios contra otro. Bueno, por supuesto que nada de eso hay que dejar de hacerlo, por supuesto que es tremendo ver el encarnizamiento de un colectivo tan violento, tan odiante, tan jodido como el de la ultraderecha local contra una piba como Lali pero la verdad, la bomba de humo se nota mucho que es para distraernos del deterioro salarial, del recorte de las jubilaciones, de la inflación de estos últimos dos meses que acumula 53% y de un deterioro del nivel de vida que afecta sobre todo a las clases medias bajas, las que se están cayendo a la pobreza aceleradamente a partir de este ajuste de motosierra y licuadora del cual además Mirey se jacta cada vez que sale a hablar en público. Es una operación que ya quedó muy, muy a la intemperie, muy al descubierto, que por supuesto lo pone a uno entre la espada y la pared, que pone a uno en una disyuntiva muy desagradable porque indigna, por supuesto, de vuelta, ver el grado de violencia con el cual se dirige Mirey a todo aquel que ose expresar un disenso, no solamente contra Lali, especialmente contra las mujeres porque ya lo hizo con periodistas, ya lo hizo con otras artistas, pero en general contra todo aquel que exprese un disenso. Lo que pasa es que lo que intenta tapar con estas bombas de humo, lo que intenta tapar cuando nos pone a discutir cuestiones teóricas o la escuela austríaca, es algo muy concreto, que como vengo diciendo toda esta semana, es la única medida realmente importante que tomó Mirey desde que asumió en estos 60 días, que es la redistribución regresiva del ingreso, la violenta redistribución regresiva del ingreso que generó la mega devaluación del totazo a principios de su gestión antes de Navidad. Eso que nos empobreció a todos de un plumazo, que enriqueció a una pequeña fracción de los argentinos, también de un plumazo, y que además generó la recesión que empieza ahora a insinuarse, con la cual dicen van a frenar la estampida de precios, pero después de que ya nos haya metido la mano en el bolsillo como nos la metió, bueno, eso es muy difícil de tapar, incluso con todo el humo del mundo.